Me da miedo de abrir la caja Esto es como da vuelta una tortilla Hola gente, como están? Bienvenidos a otro video Gente, que paso? Donde estoy? Por que no estoy parado? Si gente, estoy sentado, también me siento No, esa parte no va Llegó el momento, el gran momento Voy a cambiar de teléfono Actualmente estoy usando un Xiaomi 8 El común No es el Pro, ni nada de eso Es el común Y vamos a darle paso al nuevo integrante De esta hermosa comunidad El Galaxy S22 Ultra Gente, yo soy de Uruguay Para que ya saben Actualmente el precio De este teléfono acá en mi país Está en 1800 dólares Lo digo en dólares Estadounidenses Para que tenga una referencia a ustedes En sus países Capaz que podría hacer un video De que podría haber comprado Con esa cantidad de dinero No es una cantidad poca Tampoco es exuberante Pero es una cantidad A considerar gente Ya saben que Las cosas que uno compra Es tiempo de vida Invertido en eso Así que gente No me voy a arrollar mucho Vamos a hacer el unboxing Del S22 Ultra Acá lo pueden ver gente Bueno gente Primeras impresiones Una caja bastante sólida Podría decirse Escucha Realmente Se ve de buena calidad Es un poco mate La letra del S Es satinada Pero la caja en sí Es mate Tiene relieve El S22 Para lo que no sepan Un poco en contexto Yo nunca tuve teléfonos De gama alta Jamás Siempre tuve Trabajo de teléfonos De gama media baja Este es el primero Que me compro Así Del top Del top Capaz que por eso Me ven un poco emocionado No se mucho que decir Tampoco se mucho Lo de la ficha técnica Vamos a ir investigando Junto con ustedes Espero sacarle Mucho contenido Mejorar un poco Lo que es la calidad Del video Hacer blog Hacer cosas a la calle Así que gente Si tiene alguna idea Alguna sugerencia Déjalo en los comentarios Bueno Seguimos Viene como un certificado Podría decirse Donde dice Samsung Que es la marca del teléfono Algunos datos Garantía válida Para Argentina Uruguay Y Paraguay Gente Samsung de vuelta Me da miedo De abrir la caja No lo he visto Nada 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 Bueno La parte de atrás Te dice un poco Lo que es la ficha técnica El peso Es de 228 gramos Un teléfono Bastante pesadito Se nota Al tacto Realmente Pesa No se si pesa El teléfono O la caja En si Pero es bastante pesado Dimensiones Capacidad De memoria disponible Está sujeta al software Precargado Poco de más Gente Es 5G Eso es bastante importante Bueno Vamos a abrir la caja Tengo un cuchillito más Bueno Yo creo que de esta manera Va a ser un poco más cómoda Gente Vamos a intentar abrirlo Despacito Cha 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 Va gente La verdad En persona Es impresionante Es como una tablet Realmente Es bastante Bastante grande Vamos a hacer Esto como da vuelta Una tortilla No se como subirle El brillo Así De esa magnitud Es mi ignorancia Y el brillo Creo que lo descubrí Era así Y de vuelta Y acá abajo Del todo Está la barra de la intensidad Del brillo Ahí como podemos ver, menos Más Vamos a darle el medio Realmente gente, es muy Interesante Vamos a probar, me parece Que es muy, pero muy rápido No tengo ninguna aplicación, no tengo nada No le puse mi chip personal No le puse nada, pero Vamos a hacer lo que todos Queremos hacer, que es Sacar la etiqueta de la parte de atrás Realmente el color está muy bueno Es un mate, la cámara gente Es impresionante, realmente Me da miedo pasar el dedo No sé si lo voy a rayar Está Está muy bueno Me encantaría saber la ficha técnica, pero bueno Le voy a hacer capaz que más Videos, déjenme en los comentarios Que le gustaría saber, que le gustaría que le haga Ahora es de noche, realmente Son muy tarde Pero Podría sacar algunas fotos Algún video No sé gente, déjenme ustedes en los comentarios Que les gustaría que haga Vamos a sacar la parte de adelante Ese sonido del placer Bueno, antes que nada gente Agradecerle a todos ustedes Ya somos más de mil seguidores Todavía YouTube no está No está pagando No estoy monetizado Pero eso no importa Mentira, sí importa Pero lo que más importa Gente, que ustedes se entretengan Mirando los videos que hago Las videos de reacciones Esto es un logro más De todos nosotros Y Para que no me derreten Y me digan cosas Le compré Una funda plástica De la más barata Si gente Van a decir Se compró el teléfono Pero tiene para funda Exacto Obviamente Es que no había Realmente de la negra Y esta fue La que encontré La transparente Antes que nada Sirve Así que vamos a proceder Abrirlo Como corresponde Una tijera ¿Se imaginan que corte la funda? Es que es muy probable Que corte la funda No Voy a hacer Esta Sí Porque Miren gente Miren Miren esto Acá está Para cortar ¿No? La lógica sería Que yo haga así Y corte Pero miren De este lado Ahí Está la funda Corto la funda Pero bueno gente Es de mientras Hasta que pueda conseguir La funda Original Ya saben que Estos teléfonos De gama alta Vienen sin cable Sin cargador Sin auricular Sin nada Pero Bueno gente Vale la pena Por acá capaz que voy Dejando el video Porque realmente No sé mucho La ficha técnica No sé mucho Qué decir Capaz que con el uso Voy agarrando De la mano Repito gente Nunca tuve un teléfono De estas magnitudes No sé Cómo se come Esto realmente Guau Lo que sí puedo decir Acá tengo para medir Vamos a medir gente Porque realmente Es muy grande 8 centímetros De ancho Y de largo 16 y medio Gente Bueno Y un centímetro De espesor Es como una tablet Es como andar Con una computadora Queda bastante feo Realmente la funda Así con eso No sé si se puede Apreciar ahí Gente Dejen ustedes En los comentarios Qué les parece Si les gustó O no les gustó Qué podemos hacer Qué quieren que haga Qué tipo de vlog Y con esa hermosa foto Nos retiramos Gente Ah Soliano En la descripción Te voy a tratar En redes sociales Por si quieren seguirme Gente Nos vemos A la próxima Cámara Cámara Gracias.